Hola amigos, con bienvenidos a un vídeo más. Hoy tenemos un informativo de lo que se viene en marzo en las plataformas de streaming. ¿Qué se viene? Bien, tenemos dentro de las principales plataformas a Disney+, que va a tener estreno a West Side Story. Fantástica. Nominada a los Oscars, musical. Después tenemos Red Panda, que es una película de animación de Pixar. Increíble. Que va a estar ambientada en Japón. Así que va a rondar toda su historia dentro de eso. Me encanta. Y a fin de mes se estrena Moon Knight, muy esperada serie de Marvel. Después, una próxima plataforma es Amazon, que tenemos el estreno del spin-off de The Voice, Die Volical. Ah, sí. Y es una serie animada. Animada, sí, sí. Se copiaron The Invincible. Ah, pero bueno, ahí vamos a ver cómo le funciona. Y va a ser cada capítulo una animación distinta de la otra. Ay, me encanta cuando hacen eso. Me encanta. Próxima plataforma, HBO Max, que tenemos el estreno de la serie de Taika Waititi. Nuestra bandera es guerra. Es ambientada en el mundo de los piratas. Muy cómica. Sello de Taika Waititi. Así que, para ver. Bien. Y otra serie, The Tourist, que es una serie internacional, que ahora la agarra HBO Max. Y está Jamie Dornam, que es el de Belfast. Ok. Muy interesante la película esa, porque es un tipo que pierde la memoria en un accidente, y lo está buscando para esa gente rara. Así que es todo... Ah, me encanta. O sea, una investigación de... ¿De él mismo? De él mismo, sí. Perfecto. Una persecución, pero... Descubrir qué le pasó a esta persona y por qué lo está buscando. Tipo la de Nolan, pero que está horrible la de Nolan hecho. Bueno, y como extra de HBO Max, tenemos películas de anime que se estrenan. Pisa fuerte, HBO Max. Bien. Tenemos cinco películas de Ghost in the Shell, y dos películas de One Piece, One Piece Gold, y One Piece Stampede. Y la última, The Boy and the Beast. Qué copado, ahora que HBO tenga a One Piece, que ya lo venía teniendo Netflix con un montón de los capítulos, pero ahora se vienen las pelis en HBO, qué bueno. Sí, todas las plataformas se ven que le están apostando fuerte al anime, y nos gusta. La siguiente plataforma es Netflix, que destacado que tiene para este mes es Proyecto Adams, con Ryan Reynolds, y la película de Downton Abbey. Ah, sí, sí, súper esperada por todos los fans. Como para terminar, como un dato extra, tiramos a la serie que va a venir en Paramount Plus, nada más y nada menos, que es Halo. La adaptación del juego. Bien. Así que bueno, hay muchas personas que están esperando esa serie. Bien, ¿tenés Paramount Plus? No tengo Paramount Plus. No, no vamos a contratar Paramount Plus. Yo ya me están tentando lo de Paramount, te digo que próximamente, tac, agarro. Bueno, esos serían todos los estrenos, espero que se lleven esta reliquia a su casa. Nos vemos. Chau. ¿Esta reliquia? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¡Suscríbete!